Tiene un wombo combo espectacular y un escalado tremendo, pero creo que sobre todo el Víctor ganaba un montón de valor en la propia composición de UCAM y por eso también tiene value para Eretix. Además tú, Terra, que has comentado algo muy interesante, y es que Eretix podía ampliar su composición y jugar alrededor del 1-3-1. Con el Víctor tal vez parecía que no fuera a ser tanto así, pero teniendo counter-pick de top y Víctor es un campeón que en la calle lateral es bastante bueno. Es verdad que lo tenemos muchas veces asociado a Teamfight, Mago de Control, General Espacio, Front to Back, pero Víctor es un campeón que hace mucho daño a las torres, limpia rápido oleadas y que el 1 contra 1, incluso el 1 contra 2, no es nada malo, si va con la corona de la Reina Quebrada es un campeón que aguanta mucho y puede ganar tiempo para que lleguen las respuestas al resto de su equipo. Que me espero que seas el mítico teniendo en cuenta que al final el cojo… Bueno, quién sabe, ¿no? Me quedo con lo de que va a ser una partida movidita, igual que la primera. Saltamos a la grieta del invocador por segunda vez en el día de hoy, segundo mapa de este Eretix contra UCAM Tokiers. ¿Qué ha pasado? Hay primera sangre de dominos, hemos tardado un poco en empezar, pero Duel acababa con la vida de Suairon, no hay hechifos de invocador quemados por parte de nadie y Team Eretix que va a seguir con el invade, habrá que ver repetidas a primera sangre, pero no podemos esperar porque Team Eretix quiere, a pesar de haber perdido a su midlaner, buscar pelea, tanto arriba invadiendo ese bufo rojo como en la botlane donde Jaxpectra ya esperaba la dupla de UCAM en ese arbusto. Finalmente el tradeo es positivo para Eretix, aprovechando la curación de Nami, pero el invade continúa en los picuchillos del equipo de UCAM, se avalanza bien Tiger, aprovecha el smite y con el aplastar se queda el campamento o al menos el picuchillo grande sube a nivel 2, pero claro, no tiene el aplastar ahora para buscar. Es verdad que ahora mismo va a llegar tarde al carnet superior, pero Duel debería estar hipotéticamente bien en la topside, vamos a ver la repetición. Iban todos. Oye, pero Suairo estaba un poquito adelantado. El guard de picos. Ha ido a colocar el guardián de picuchillos, al final no lo ha colocado, por lo que estoy viendo en la pantalla. El guard de picos. Así que él ha venido a la espalda, lo ha visto, lo han visto por detrás, entiendo. Suairo que a pesar de haber muerto todavía conserva el destello, y es que Zayer quiere atajar todo a través de la calle central para quedarse el cangrejo en la zona superior. Embotá y más palos, Tamule que tiene todavía un poquito del arma roja para curarse lo que le quede, no le quedan demasiadas balas en la recámara de esta opción. Te amenaza con el Gravitum y estás en una situación muy peligrosa, cuando estás lidiando con Aphelios. O sea, tienes que respetar el cañón siempre. También es el hecho de que cada vez que aprietas la Q con Aphelios, gastas 10 de munición, quieres rotar porque sale el arma azul y puedes limpiar las oleadas. Zayger ha ido a la parte superior del mapa, pero está buscando el embale. Le han visto. Ha ido también Blue Thor, lo están buscando, lo han encontrado y quieren denegar a otro campamento más. No debería morir el jungla del conjunto murciano. Se va a quedar en la zona, parece que Doxy podría rotar. Está moviéndose desde la calle superior, pero esto que le viene bien a la bold de Inderetics, el hecho de que haya tanta acción en el topside alrededor de la jungla, hace que pueda jugar puramente el 2 para 2. Vaya Ivo la E. Hatrix se quiere meterlo, a Fedoxi se ha equivocado también. El toleer de Ukan que fallaba el lockup, cuidado con Hatrix, que no ha gastado la E de manera eficiente. Tiene que hacerse invisible, se mete la bomba de humo, que mal destello, que limpio ahora justo cuando flasheaba Ivo, tratando de cafarlo de nuevo. Ha quemado también el fantasmal del polaco, seguía atrayando con Noxy, pero hay acción en la calle inferior. Zambulek se quedó sin barrera, se quieren revolver, Jaspetra que está recibiendo el agro de todos los súbditos. Witing también prácticamente seco de maná. Terra que empieza la partida de manera totalmente frenética. La tómbola de los suscriptores. ¡Olé! La tómbola de los suscriptores. Y es que, chicos, tenéis en la entrada, no, ahora no, porque os vais a perder prácticamente cosas de la partida, pero tenéis en la entrada la tómbola de suscriptores, donde podéis ganar premios siendo suscriptores, sobre todo los que hayáis venido aquí a la final de PortAventura en presencial. Si no habéis pasado por ahí, esperaos a la pausa de este mapa, porque los premios son bastante suculentos y solo por ser suscriptor os podéis tirar de la tómbola. Merece la pena pasar solo para ver a Neca, ¿eh? Y que hay premios seguros. Está dando un flash de Doxy. No era bueno, pero porque reaccionaba Blurzor con su propio destello, pero es que la busca Tiger Lengage. Entra con todo Zammulek. Vamos a tener 3 para 3 porque ha rotado Blurzor. Se defiende bien Jaspetra, que mantiene el destello. Buscaba con la pompa Witing a dual también. En cuanto ha llegado el húngaro a la acción, Tiger y Zammulek no querían saber nada más de la jugada. Pierde el destello. Lo ha gastado de manera ofensiva Noa. El tirador de Ukan Tokiers, que quería buscar la trampa aquí en Jaspetra. De hecho, previamente se había comido la pompa de Witing tratando de baitear porque estaba Tiger en el arbusto. Y ahora se queda la boli de Ukan. Yo creo que en una situación un poco incómoda. Hatriz buscando el Olimpán del campo. Lo esquiva. Tiger que viene a la calle central. Suero que tiene que flashearse debajo de la estructura y al final la segunda activación de la ejecución perfecta de Akali es lo que le va a salvar de la definitiva del midlaner. Si nos fijamos, está rotando desde medio porque Alira base ha vuelto andando por medio antes de rotar a Topps, sabiendo que la oleada estaba en slow push. Cuidado con esto. Blurzor que ganquea. Hatriz no tiene destello. Podría morir. Salta directamente sobre Suero, dándose por muerto. Y es Blurzor quien se lleva la kill. Primer asesinato de la partida para Tim Eretzx que se coloca de nuevo en el marcador de oro. Y es que entre las rotaciones de Doxy que lo están dejando por detrás en farmeo y todo lo que se ha esforfado Tim Eretzx en que Blurzor que iba por detrás vuelva la partida con esos invades Noah es Eretzx quien ahora está por delante. Hatriz aquí estaba pushando. Sin destello y no ha podido aferrar. No podía hacer absolutamente nada. Era una Akali que no tenía el destello ya previamente y al final intentaba buscar el Olimpán sobre Suero. Pero sabía que no podía sacar absolutamente nada. Creo que el mal menor para Ucam Tukiers es que el asesinato se lo ha llevado Jarvan y no que Víctor empiece a escalar tan temprano en la partida. Y al final es una situación yo creo que iba a buscar Eretzx teniendo en cuenta que ya había aparecido el Heraldo y vas a querer rotar hacia arriba. Es que la cosa está que el precio a pagar del ganqueo no es el asesinato en sí mismo. Es el hecho de que pierdas completamente la prioridad. Así que limpio, lealas y deniego aunque sean 160 de oro. Tampoco sabes dónde está Jarvan que ha baqueado después del Heraldo. Tal vez quieran seguir poniendo por delante ese Darius que está ya 20 minions por delante. Y ojo aquí porque Duel está muy adelantado. Llegaba el sacrificio de Jaspectra. No ha ido a buen tiempo. La E de Wittain se quiere meter Tiger pero por supuesto está Blurzor de nuevo para defender a la Boldain de Team Eretzx. No han podido encontrar el Heraldo en esta jugada y Maremoto incluso cuidado con Zambule que está muy tocado. Tiene que gastar la definitiva con el Severum para tratar de curarse sobre Wittain. Se ha abalanzado. Se lo queda fácilmente con el Aplastar donde las dan las coman y al final se ha cobrado su venganza. En top tenemos Guillotina Noxiana buscando la cabeza Duelor que todavía está bastante rocoso pero le dejas lo suficientemente tocado como para que no intente jugártela de ninguna manera. Tampoco puedes amenazar. Además la placa y Ukam aquí tiene una posibilidad de llevarse la primera Dragona Hexter de la partida. Han quemado todos los recursos en el 2 contra 2. Es verdad que sí que ha gastado Ukam un hechizo de invocador pero más allá de eso no hay nada que lamentar. Te has quedado igualmente la prioridad porque no ha podido empujar el conjunto de Eretzx. En medio parece que también estaba con comodidad Hatrick y es que los objetos que tiene ahora mismo son mejores para el combate. Bluzor está asomando. Se ha quedado buscando el cangrejo del río. No se la quieren jugar se quieren marchar de la zona y yo creo que esto es una gran victoria para el conjunto de Ukam que no lo parezca. Creo que se ha pegado Doxy en la grita del invocador y cómo funciona el matchup. 20 minions y no haber caído una placa creo que como mucho una la cosa está bastante bien. Pero claro, está esa oportunidad donde el heraldo puede dictaminar muchísimo lo que pasa a continuación. La bomba es buena. Ahí está, combo de bandera Hatrick eso sí, se revuelve. Campo hereditatorio, tormenta también del caos mientras Tiger busca con la definitiva de la backlink. Llegaba la cabra, la cabra que viene, la cabra que vuelve y suero que acaba muriendo. Eso sí, dio un palazo por parte del rey mono. Blurzor aquí que quiere buscar el ángulo para volver a entrar pero parece que no lo encuentra. Curioso, porque iniciaba Witten en Hatrick y ha sido precisamente el support de Timeretis quien ha tenido que flashear porque de nuevo Doxy presiona en top, sacrifica aquí esta primera placa de la calle superior. Va a llegar a tiempo a la oleada pero es más oro para Ivo que se lleva dos placas a cambio de que Ukam al menos salga victorioso de esa fight. Le va a limpiar la wave. Ivo que se queda intentando forfar la tercera, la está buscando. Solo hay dos minions, llega el knockout. Aguanta de momento ese súbdito que tanquea la torre por Ivo que ha decidido no golpear a Doxy al menos hasta salir del agro de la torre. Tiene un con. Tiene un con. Está rotando también Tiger. Ivo que tiene todavía destello. También Fantasmal ha conseguido las marcas de la pasiva sobre Doxy que quiere perder tiempo. Activa el Fantasmal Ivo para intentar escapar. Llega Tiger pero recordemos que no tiene definitiva. Se queda incluso Ivo aquí para limpiarla hoy para seguir presionando antes de marchar a base. Y el tempo del conjunto de Heretics porque ahora mismo está a punto de espirar el heraldo. Dual aquí, sacrificio por parte de Jaxface. La dual que se queda bajo mínimos prácticamente muerto. Tiene definitiva. No la tenía por poco. Lulu la acaba de recuperar ahora. Tenía curar, tenía destello. Mantiene la sangre fría el soporte de Ucam Tokers. De hecho, dual al final que se incorpora a la calle central donde el heraldo ha sido invocado y esta torre se va a quedar tocadísima. Van a sacar oro. Está Blurthor también por la zona. Quiere limpiar Hatrice la oleada. Recibe el castigo del rayo láser. Limpia el heraldo bien ahora el millenar noruego de Ucam Tokers pero Blurthor no se va a marchar de la zona sin denegar al menos el campamento azul. Pingueaman también la bolding estaba solo. Sabían que Lulu se había movido a la calle central pero Lulu lo que estás defendiendo ese campamento. Cuidado porque Jaspetra quería frisear la wave pero tal vez tenga que rotar porque Tiger está buscando escaramuza en el río inferior. Quedan dos minutos todavía para que salga el dragón pero aparecía el cangrejo y quería asegurarlo el jungla de Ucam tras de esa jugada en la que le robaban el buff a full. De todas maneras es importante el hecho de que el heraldo lo ha gastado el conjunto de Ereti se ha conectado. Son dos placas. Está muy bien y hay dos torretas a punto de caer pero Blurthor se encuentra con dos miembros de Ucam. Ahí está Blurthor bastante tocado. Viene Whiting para intentar volver a topearlo como de bandera a la zona de los golems y ya no hay más amenazas. Al menos sobre él. Swairo sí que está en un problema. Camorita Torio, Jadis que lo busca de un lado y Tiger que se mete por el otro. Tira ahí a Ciclón. Se vuelve de oro el mil laner de Ereti pero se sabe muerto. No hay destello. Lo que hay es una kill. Akali que la recoge. Asesinato de nuevo para Ucam. Ojo en tope. Está Doxy muy tocado. Ivo que quiere sacar la primera torre. Esa torreta está francamente ahí a Spectra. Sigue la presión en la boldlane sabiendo lo importante que es cuando ha aparecido ya el dragón infernal pero Tiger quiere echar a Blurthor de la zona. Le forza el combo de bandera aprovechando también la presión que le está dando a Akali en la calle central aunque es Swairo el que rota a defender a Sojuna en el 2 para 2 pero sin duda la prioridad está ya en este dragón infernal. Ucam está buscando el escalado. Ucam se ha llevado al dragón anterior y de momento consiguen mantener sus estructuras en pie pero no quieren seguir peleando. Decía Terra que no habían forfado en la torre de medio a pesar de que tenían algo de tiempo para sacarla porque creo que querían jugar para este dragón. Parece que sí, ¿no? Amenazando al menos con esa presión en la calle central. Y a que se ha metido un deshacia adelante que me ha parecido un poco peligroso teniendo en cuenta que también estaban amangando con rotar los del carril inferior de Ucam Tokiers que sigue defendiendo sus estructuras tanto en medio como en el carril superior. Vaya grava aquí por parte de Ivo Doxy. Cuidado la amenaza con la guillotilla. No sea en el último básico destello por parte del top laner de Ucam. Llama al dios de la Forja para ayudar a limpiar y además amenazar al top laner hereje. Queda un minion. ¡Ay! Se ha quedado a un toque Doxy ledo de un pelo pero lo ha jugado con astucia. Sobrevivido, ¿no? Sí, ha sobrevivido que es lo más importante pero la primera torre debería de caer para el conjunto de Heretics. Se tiene que machar Doxy tiene que teleportar. No lo vas a gastar a una torreta que está a 10 de vida. Podría tepearle la cara al top laner de Heretics pero me da a mí que pueden utilizar ese teleportar a cambio de la primera torre para conseguir el dragón. Efectivamente, porque no cuenta con este hechizo de invocador puede ser el 2 a 0 en dragones para una composición que va a gustar de agruparse según pasen los minutos. La diferencia de oro va a ser para Heretics. Es verdad, son más de 2.000 ahora mismo que ya ha caído la primera torreta en el carril superior pero 2 de 4 en dragones y la grieta es 12 años. Ojo con esto de Zamulek que ha quemado el viento y ha ganado para ver a los jugadores de Heretics que buscaban la trampa para el inteligente Blurthor y Aspectra buscando aquí la hechiseada sobre un Zamulek que ha tenido ahí la suerte de ver a los poderes de Heretics. Buscará la iniciación Zamulek saltando hacia adelante con el escudo de Lulu. Busca también el daño sobre Blurthor llega a la definitiva Navi Kila Lunar que apunta a estado de impactar en Jack Spectra. La cuera también muy buena y es que rotaba a Tiger pero el que se está moviendo es Heretics desde medio. Tiene ultimate también destello. Escapan los jugadores de Team Heretics estaba esperando Heretics a que va a caerle en el arbusto. La verdad. Zamulek incluso jugándolo con el destello agresivo. Ojo con eso porque lo acabas de perder y te pueden amenazar con el cataclismo. Aivo que se lanza hacia adelante. Vaya baiteada. Doxy que tira de cabra lo le manda por los aires. Aivo que salta. Fire que lo busca. Dual que se muestra buscando los escudos. Cuatro personas por parte de Ucam y Dual casi se muere. Dios mío. Viene todo el mundo para matar al del hacha para matar al Raid Boss y casi se muere la pobre Lulu. Tengo que decir que los últimos dos minutos son bastante duros para el conjunto de Ucam que acaben de sacar el asesinato especialmente porque esa torreta está muy tocada. Heraldo para el conjunto de Heretics y lo quieren utilizar en la parte de abajo del mapa es todo el anillo exterior de Torres que cae de golpe y la partida se nos va a 3.000, 4.000 de oro de diferencia. Ha salido bastante bien por el cuenteo de los dragones pero Heretics busca la agresividad. Y a Spectra que da sea Dual muy tocado. Preparado Tiger para entrar a rotado Doxy. Podríamos tener llamada del Dios de la Forja. Cuatro jugadores de Ucam Tokers intentando defender esta estructura este bastión de medio tan importante para los herejes. Team Heretics que quiere derribar la estructura pero ha limpiado de nuevo la oleada a Ucam. Ojo con Yaspectra. Se adelantaba. Esa es la copia de Ucam. Llega la vigila el narco en el Gravitum. Han ruteado a Ivo. Llega también la llamada a Ivo. A Forja, doble noca. Muy tocado a Ivo que tira de destello. Tiger que recibe todo el sacrificio. Llega el cataclismo gasta el destello para sobrevivir. Se mete de nuevo. Con el ciclón encuentra el noca. Me está pegando Zamulek. Flurza la punta de caer. Lo han ruteado con él. Gravitum. Ivo muy tocado. Ivo que se cura. Ivo que se lleva una. Ivo que buscaba el reset. Pero Ivo es quien se ha muerto. Zamulek suma su segundo asesinato y es un uno por uno en esta acción. Se ha expuesto muchísimo Tiger para que su tirador saque el asesinato y al final lo acaba apagando. Aguanta la torre Ucam y es que quiere dar un susto pero se lo va a encontrar él. La hechiseada no le sale bien a Jack el inventor y el Zamulek quien suma su tercer asesinato. Intentaba encontrar a Dua al baqueando en el arbusto y al que ha encontrado era el tirador polaco perfectamente preparado para apretar el gatillo y sacar otra kill. Tercera en manos de Zamulek. No hay. Timer Etic no ha podido tirar la torre. Sale en 45 segundos el dragón 12. Podemos ver la piedra que te deja el juego para indicarte que había un guardián. Lo que ha visto y Aspectra a buscar la triquiñuela pero los equipos se quieren pegar quieren el dragón y aquí está una de las herramientas que tiene Heretix. Heraldo que no había utilizado puede derribar la torreta de bot pero este dragón es absolutamente clave. Se queda Enetis con la parte inferior del pit del dragón aprovechando también el heraldo el cual está acompañando. Y Aspectra y Heraldo se va a llevar la primera torre y el que tiene prisas el equipo de Ucam Tokio es que empieza ya el dragón elemental. Sería el tercero para ellos Heretix que busca la pelea sabiendo que están por delante en oro y que tienen toda la presión de la bot lane. Es bueno el rayo láser que deja tocado a dual. Entra Blurford y el cataclismo por el rey me quiero llevar en dragón y es que Doxy está muy tocado y podría caer. Sacrificio de este y ofensivo de Aspectra la doble se la queda Kairu. Han reventado a Lufián y Kairu podría caer. Llega el triple noca por parte de Tyre que aguanta gracias a la copia. Está haciendo mucho daño Hatrix. ¡Hatrix! Es dragón que cupión perfecta y doble para el noruego que puede ser una triple que va a ser una triple. Dragón también para Ukan Tokiev. Sacan el tercer dragón elemental a uno del alma y empatan el marcador de oro. 38.500 para Team Heretics que ha podido tirar esa torreta de bot con el heraldo. Dos torres para Heretics y Ukan está a tan solo 200 y a un dragón para Heretics. Ha gastado la ult en cambio del Fantormal de Evo y fijaos en esta torre. Aún no la ha tirado Heretics. Es tan solo Kamulek y Dual para limpiar. Van cuatro jugadores de Heretics. Esta torre debería de caer ahora pero es una torre que llevaba prácticamente derribada desde el minuto 19. Esta torre debería haber garantizado que Heretics se pudiese llevar el siguiente dragón. Es que hay otra movida de la cual no hemos tenido tiempo. Van a tirar tu bote entero. Ha sido un heraldo salvavidas. ¿Han visto a Hatrix? Un heraldo en el que dice Soya, aunque pierda la jugada me voy a llevar al menos algo. Van sobre Swairo, le rompen la corona. Entra con todo Hatrix, se mete Blurford, cuidado porque es invisible Hatrix y hace muchísimo daño. Entra con la ejecución perfecta y con los Unaes. Saca la kill Hatrix. Perfecto. La jugada del Milena Noruego ahora bursteando por completo al jungla de Team Heretics y quieren seguir apretando. Buscan la estructura, llega el maremoto de Nami para defenderla, pero ha caído la torre. Segunda de la partida para Ukan Tokio. Swairo buscando a Kejahatrix, muy debilitado en Milenares de Ukan, que da shutdown, que va 5-1, que tiene cronómetro, pero no va a poder defender esta torre. Ni él ni su equipo, aunque rota a Doxy teniendo ultimate. Ivo derrite la estructura, es la quinta para Heretics y esta de Tier 2 cedeía muchísimo más al polaco. Esto es muy grave. Es que la diferencia es ínfima y Heretics lleva 5 torres. Es que, claro, el tema está... Ojo, Famulek. Famulek tira de Gravitun, también se revuelve definitiva con el arma de Zammulek. ¡Qué barbaridad! ¡Uuuh! ¡Está totalmente muerto! ¡Cómo lo acaba de jugar Zammulek! ¡Cómo lo acaba de jugar! Witten se muere. ¡Con la barrera y el destello! ¡Hay cabra, eh! La serrita que se ha perdido de Ziggira busca y el lock-up no es bueno, champion. El lock-up no es bueno, pero tiene una definitiva, debería estar totalmente muerto. Witten que ha quemado los enchíos de invocador. Falla Hatriz la Q, falla Doxy la Q, sigue corriendo Nami, falla Nami la Q y la kill se la queda a Doxy. De un otro ataque, entra Hatriz buscando a Ivo, lo ha bajado de tres cuartos de la vida solo de una rotación. Gastando la segunda activación del ultimate, Yuka Tokir, sabiendo que la ball de Enderetics está muerta y que Ivo está muy tocado, busca en el varón Nashor. Está su hero preparado para entrar, acaba de recuperar la definitiva. Blurzone no tiene destello, pero sí combo de bandera. Es complicado robarlo, es prácticamente un 2 para 5. Va a ser varón Nashor para Yuka Tokir. Queda un golpe encima de la mesa y ahora sí, lleva el segundo mapa a su terreno. En 30 sale el dragón de Ofeano con el back de Nashor. Pueden llegar a tiempo y ya está Hatriz preparado para ganar el posicionamiento de la zona. Es de Eretix, pero este dragón vale la pena el riesgo. Eso sí, como piensa la pelea, es un desastre. Tiene periodo de medio Uka. Han conseguido empujar esa oleada que llega al tier 2 y Eretix va a pelear, pase lo que pase. Suairo que mantiene la corona, esquivado bien el filar de Doxy. Es Hatrix el encargado de empezar el dragón. Ha recuperado el ultimate, bajo el nivel 16 Hatrix y tiene el cronómetro. Doble roca de Doxy. Llega también la ultimate, salta con todo Hatrix, que se come el maremoto, pero ha explotado Nami. Se va también, ya está dentro de la fight. Se encarga Hatrix de borrarlo y aguantan el cronómetro, delegando la ultimate de Evo. Es una triple por Azamulek, que firma la fight, solo escapando Blurthor. El alma del dragón de Oceano debería de ser para Uka, pero creo que les da igual. Van a intentar acabar con Nashor, Sean King, Fessing Witten y estar solo Blurthor para defender, que no puede limpiar las oleadas. No se queda nadie de Uka en el dragón. Tiger está muerto, cuatro pusheando, pero Azamulek tiene toda la vida y Nami al lado, con el arma blanca. Las torres no aguantan, cae también el inhibidor. Va a salir Witten a defender, es un dos contra cuatro. Queda mucho más para Suiro, menos para Jaspeitra. El top en el cataclismo, quiere ganar tiempo, Azamulek le da igual. Azamulek para la primera torre, busca la segunda, aguanta Blurthor en el crono, no va a salir a tiempo Jaspeitra, porque ya está muerto el fútbol de Enetic. Full exo, 5'18 va a ser el marcador final, aunque Hatrix se quiere regalar, pero Azamulek sigue golpeando al Nexo y es que tiene un foco claro el polaco. Vaya segundo mapa hecho, echándose el equipo a la espalda, al lado de Hatrix, victoria para Uka Antokies, que empata la final de la Ibran Cup, empata en la eliminatoria, 1-1 en el marcador. Vamos.